Está en tu cuarto, tiene un cuchillo tuyo, con tus huellas, en tu baño, muerta, tú ahí, diciéndole al policía o al paramédico, pues es que güey se suicidó, y, o sea, no, mames, ¿no? Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien en sus casitas, como tiene que ser. Creo que ya estoy agarrando un poco más de confianza a la cámara, creo que ya le estoy agarrando otra vez el amor. ¿Y por qué digo otra vez el amor? Siento yo que ya lo había dejado de lado, de esta parte de querer hacer videos y demás, y sinceramente, pues no está chido, o sea, siento que no, no está, no está nada chido eso. Yo tengo una pregunta para ustedes, ¿no les ha pasado que en algún momento, por X o Y razón, se apagan, o sienten que ya no son las mismas personas, o, o, no sé, ¿sabes? O sea, siento que a veces a todos, a todos nos ha tocado esa parte de que estamos en un punto súper alto y fúmbale, hacia abajo. Yo estoy en un punto en el que apenas estoy subiendo de estar hasta abajo y, no sé, siento que hay muchas personas que han sufrido esto, que están sufriendo esto o que a lo mejor y apenas están sufriendo esto, ¿no? Existen muchísimas razones por las cuales a veces nos sentimos así, por la familia, por una relación terminada, por uno mismo, o sea, que a uno mismo le afectan los comentarios que hacen otras personas de nosotros. O simplemente la escuela a veces también llega a ser hartante para uno. Más que nada yo lo podría definir como el entorno en general, a veces nos hace sentir menos o nos hace sentirnos mal. Y eso siento que no está chido, amigos, siento que no está chido. ¿Por qué? Porque yo he estado en una situación en la que apenas me estoy recuperando y, pues, no sé, o sea, siento que está chido y a la vez no, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a veces bajamos nuestros estándares, bajamos nuestra calidad de vida, bajamos nuestra alimentación, no nos cuidamos en muchos aspectos. En muchos aspectos dejamos de caer en nosotros. No está bien el hecho de dejar que otra persona o que otras personas te hagan menos o que hagan que pienses que no vales la pena o no eres suficiente. Digo, amigos, porque hay muchas personas que estamos viviendo por esto, ya sea por la familia, por los amigos, por la escuela, por una relación. Siento que esto lo he hablado con muy pocas personas, pero me apagué muchísimo, muchísimo, muchísimo. A las personas que me conocían desde antes saben más o menos cómo es mi estilo de vida, saben cómo es mi ritmo de vida. Como ir siempre para arriba, ¿sabes? Como siempre ver lo positivo de todo. Siento que ahorita estoy así como que soy un, no sé, 40, 50% de lo que era. Y hay una sencilla razón, amigos. A mí en lo personal me afectó muchísimo una relación en la cual yo me había basado mucho en confianza, en comunicación y todo. Y sinceramente, pues, valió, ¿no? De la nada a veces se van todo lo que querías. Y no sé, siento que es eso combinado con todos mis problemas aledaños a esto. Y esto me hace pensar que a veces las personas no sabemos evolucionar con la misma vida, ¿sabes? A veces las situaciones evolucionan y a veces no estamos nosotros preparados para evolucionar con ellas. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que a veces no estamos preparados para lo que viene después de. Y es que realmente nadie puede predecir el futuro o puede decir, ay, en tal fecha yo voy a hacer esto y esto y me va a pasar esto. Realmente no. Y yo siempre he sido de las personas que buscan lo mejor de las situaciones, aun cuando sean lo peor que te puede haber pasado. Creo que hay un punto en el que puedes hacer que algo sea bueno. O al menos no puedes hacer que las situaciones sean buenas, pero puedes sacarle provecho o puedes verlo desde un punto de vista totalmente diferente. Y le puedes sacar algo no beneficioso, pero sí algo positivo, ¿sabes? Entonces vamos a poner algunos ejemplos de lo que les estoy intentando explicar. Sé que sonará muy cruel y muy crudo todo esto, pero nada más es como ejemplo, ¿vale? Hay mujeres hoy en día que gracias a lo que les ha pasado han hecho muchas cosas. Un ejemplo súper claro podría ser, por ejemplo, alguna fundación para mujeres que son abusadas, ¿sabes? A lo mejor ahí sí sonará muy triviante, muy loco que yo esté diciendo esto. Pero sí, amigos, hay personas que han sufrido abuso psicológico, físico, tal. Y a lo mejor ahí sí la pasan muy mal, realmente muy mal. Pero a lo que voy es que si estas personas no hubieran pasado eso, hoy en día a lo mejor ahí no habría algún tipo de ayuda para las demás personas. O sea, esa misma persona que sufrió ese abuso, hoy en día puede crear algo para ayudar a las demás personas. Y así a ayudarle a miles de mujeres a poder salir de la situación en la que ella vivió. Pero a qué voy con esto que no hubiera pasado eso si no le hubiera pasado eso que le tuvo que pasar a esa persona. Y es que a veces no estamos acostumbrados a verle el lado bueno a las cosas. A veces nada más nos estamos quejando de las cosas cuando a veces realmente lo único que tienes que hacer es reírte de la situación y sacar algo bueno, ¿sabes? Yo sé que suena un poco... no mames. Pero sí, amigos, la verdad es que siento que de todo se puede sacar algo bueno. Por ejemplo, yo en lo personal puedo decir que una de mis relaciones anteriores que tuve fue una relación súper, súper, súper tóxica. Y no de mi parte, ¿sabes? Yo soy como que muy alivianado en todo. Y esta persona me hacía de pedo por cualquier cosa, ¿sabes? O sea, y es como de, wey, qué pedo. Esta persona se intentó suicidar dos veces cuando andábamos. Y prácticamente sientes una culpa muy, muy grande por el hecho de que crees que es por ti o tú estás haciendo algo malo cuando realmente la que necesita ayuda es esa persona. Más no tú. Una relación tóxica en la cual no podía hacer nada, no podía hablar con nadie, no podía hacer absolutamente nada que ella no aprobara. Y a lo mejor yo ahorita se me hace gracioso todo esto, ¿no? Porque digo, wey, ¿cómo es que permitiste todo eso, no? Pero, amigos, la realidad es que en ese momento la sufrí muchísimo. O sea, neta, cuando mis amigos estuvieron ahí, realmente vieron cómo me consumía totalmente, ¿sabes? O sea, te consume totalmente tu vida. Tu vida más que otra cosa. Esta persona se intentó matar en mi baño con un cuchillo. Se intentó clavar un cuchillo en mi baño. Y pues te quedas como de, wey, no mames, ¿no? O sea, imagínate yo cómo estaba por el hecho de que, wey, o sea, imagínate, llega la policía, llegan los paramédicos. Está en tu cuarto, tiene un cuchillo tuyo con tus huellas, en tu baño, muerta. Tú ahí diciéndole al policía o al paramédico, pues, es que, wey, se suicidó. Y, o sea, no mames, ¿no? O sea, jamás, jamás, jamás en la vida te van a decir, ah, sí, wey, no te preocupes. O a lo mejor y sí, ¿no? No sé. O sea, la verdad es que yo no dejé que sucediera eso por muchas cosas. Por temor a qué hoy iba a pasar, por temor a perderla, por temor a... Wey, es una vida, ¿sabes? O sea, por mucho de que digas, ay, pues es una culera, wey, es una vida. Es una vida que no vale la pena perder. Pero bueno, ese es un tema que lo dedicaré para otro video, las ex-relaciones. Las relaciones tóxicas y las no tóxicas y todo. A lo que voy es que todo ese sufrimiento, todo eso que llegué a vivir malo, súper malo para mí. Y yo pensé que incluso hasta me dieron ganas de suicidarme y todo. Hoy en día tiene un significado muy, muy importante para mí. Y no por ser ella, no por la persona, sino por las situaciones que sucedieron. Porque gracias a ello, hoy yo sé exactamente lo que no quiero para mi vida. Lo que no puedo permitir para que otra persona venga y me haga y yo lo permita. ¿Por qué? Porque a lo mejor no podemos decir que todas las relaciones van a ser iguales o no todas las personas son iguales. Pero al menos sí puedes decir qué límites poner en tu vida amorosa y en tu vida personal. Qué es lo que puedes aceptar y qué es lo que no puedes aceptar. Y neta, doy gracias a Dios que sucedió en este momento de mi vida. Bueno, no en este momento porque ya tiene dos años eso. Pero doy gracias a Dios que pasó en ese momento. Y no, por ejemplo, cuando ya tuviera yo un hijo, cuando ya tuviéramos más edad y ya una relación se supone que ya debería de ser algo serio. Y todo, todo se complicara mucho más. Y lo más chistosa de veces es que ustedes van a decir, wey, pero pues fue una relación súper larga. No. Fue una relación de dos meses en el cual pasaron muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Y a lo que voy es que a todo lo malo le puedes sacar algo bueno. A veces por más de que te sientas mal o pienses que todo está mal. Creo que para todo hay algo bueno que le podemos sacar a las cosas. Y algo bueno a lo mejor hoy no es provechoso. Porque realmente muchas personas confunden provechoso con algo bueno. Ese gallo. Y a lo que yo decía de todo esto que acaban de ver. Es que ahorita yo estoy medio apagado por esa parte. Porque a pesar de que vea siempre algo bueno en lo malo. Pues sí duele, sí duele. Y ahorita estoy como en ese duelo, por así decirlo. Dejar que me importen las cosas que dicen de mí. Porque siento que también eso está mal. Siento que el hecho de que te importe más lo que piensa la gente de ti a lo que tú eres está mal. Y ahorita me está pasando eso. Siento que no está bien. Siento que yo no estoy bien más que nada. No estoy bien conmigo mismo por haber permitido muchísimas cosas. Y a veces nos preguntamos. Güey, ¿por qué permití todo esto? A veces lo permitimos por amor, por compromiso, por X o Y razón. Pero siento que todo esto pues lo puedo tomar para bien, ¿sabes? O sea, lo puedo tomar como un impulso hacia mí. A veces hay cosas que no se pueden explicar, ¿sabes? O sea, o cuesta mucho explicar las cosas. Más en un video, ¿sabes? Pero díganme, amigos, díganme si ustedes se han sentido así y si se sienten así, amigos. No duden en contactar a sus amigos, en contactarme a mí si es que yo puedo hacer algo para que ustedes se sientan mejor. Porque a veces es lo único que necesitamos. Salir, hablar con alguien, sacar todo lo que a veces no podemos decirle a esa persona. Y continuar con la vida, continuar con la vida. Y ahorita siento que yo estoy viviendo eso, esa parte. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que todo esté bien en su casa. Que la cuarentena no les coma. No nos haga estancarse ustedes con su propia mente. Porque creo que este tema también es algo muy social. En el cual a todos nos está afectando de alguna manera. No se preocupen, amigos. Ya va a pasar todo esto. Y pues por lo mientras procúrense, procúrense mucho. Y no olviden que los quiero muchísimo. Pues nos estamos viendo en otro video, guapos. Y pues no tengan relaciones tóxicas, amigos. Cuídense, bye.